La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas. Sí, dice Laura, venga, vamos. Sí, tú que puedes. Pues claro, es que estamos en la sexualidad femenina y hay que tener valor con lo que hoy se siente y se nota la represión desde todos los lugares, desde los medios de comunicación, desde las instituciones educativas, de los padres, de todos los lugares. Y sin embargo aquí, la psicoanalista del Grupo Cero, hablando de psicoanálisis, hablando de sexualidad, aquí en la radio. Hola, Laura. Hola, qué libertad, ¿eh? ¿Qué libertad tenemos en las ondas? Más o menos, pero bastante, bastante nos permitimos, para eso trabajamos. Yo soy Elena Trujillo, Laura López y Clemos Lunies, que está con nosotras también, aunque simbólicamente en esta oportunidad. Ustedes saben que les estamos acompañando en este espacio y que tenemos un espacio que nosotros le decimos de coaching psicoanalítico aquí en la sexualidad femenina, porque las mujeres son grandes trabajadoras y hoy en día, evidentemente, pues tenemos que entenderlo como un proceso normal para la vida, para la salud, para la subsistencia. Y ahora, evidentemente, las cosas socialmente han cambiado y, además, mejoran las relaciones de pareja cuando las mujeres también gozan de su independencia y saben luchar por sus propios deseos. Y, Laura, eso del coaching psicoanalítico, ¿podríamos un poco recordarle a nuestros oyentes qué es lo que es? Bueno, el coaching psicoanalítico consiste en una herramienta para permitir que en la empresa puedan acontecer las mejores condiciones laborales, tanto del equipo humano como de situaciones empresariales que no se sabe cómo se ha llegado hasta ese punto o no hay una base en la que uno pueda empezar a trabajar, sobre todo eso, empezar a trabajar en otra dirección. El psicoanalítico te ayuda a transformar ciertos procesos que, de otra manera, es difícil transformarlos, porque va a la raíz de las cuestiones que pasan en la empresa. ¿Qué cuestiones pasan en la empresa? Pues, bueno, en un equipo humano hay celos, envidia, deseo hacia el otro, amor, odio, pero, claro, no de una manera manifiesta, sino de una manera latente y reprimida. Y eso funciona... Las empresas y las instituciones ya en alguna oportunidad han dejado entrar al psicoanálisis a través de cursos, a través de asesoramientos de casos puntuales o incluso durante un trabajo permanente, durante un periodo de tiempo determinado. Porque es cierto que ahí se adolece de resultados duraderos, se adolece también de contenidos que, como tú dices, puedan tener en cuenta las problemáticas y poder dar una explicación científica, teórica, poder decir estructuralmente a qué se deben las cosas que pasan. Porque hago esta reflexión, porque hoy en día, a pesar de estar en el siglo XXI, de que se hayan producido en los últimos siglos importantes conocimientos y avances científicos, en el hombre, en la mujer actual y en las instituciones hay como una involución. Y perdón que me permita esta palabra, pero encontramos nosotras que somos investigadoras y que somos teóricas y que estamos en las consultas y tenemos una formación continua y sabemos de lo complejo que es construir ese pensamiento teórico y mantenerlo para el ejercicio profesional y vemos cómo se presume, se realiza, se vende un montón de hechos, de experiencias y de situaciones que se venden como evidencias y como cosas efectivas y que, sin embargo, forman parte del pasado, de un pasado que la ciencia ya descartó. Sí, además que no tienen una base científica. A lo mejor lo que les sirve para uno, que vete tú a saber si es por eso o es por otra cosa que ha coincidido con eso, no le va a servir a otro. Hay que tener una base científica para desarrollar ese método de ver cómo funciona el aparato psíquico, cómo funciona en las relaciones con lo demás y claro, eso si no tiene una base teórica, difícilmente uno va a poder llegar a soluciones a largo plazo, a corto y a medio, que sean efectivas. En el año 1898, Freud describe un artículo que se llama La sexualidad en la etiología de la neurosis. En el año 1898 todavía no había publicado la interpretación de los sueños, tampoco había publicado todavía los tres ensayos para una teoría sexual, es decir, todavía no tenía el objeto de conocimiento inconsciente, todavía no tenía esa explicación teórica de los distintos sistemas, de la preconsciente, de lo consciente y lo inconsciente, y todavía no tenía el método de interpretación, todavía no había explicado cuál era esa teoría sexual en la que va a fundamentar el desarrollo de una persona. Y sin embargo, ya entonces escribe de la importancia de la sexualidad en los síntomas. Y en los síntomas va a explicar que hay dos grupos de afecciones. Uno, un grupo que se llama por aquella época neurosis simples, pero que luego va a llamar neurosis actuales, y que viene a decir que hay una serie de manifestaciones que afectan a la energía de las personas y a la salud de las personas y que tienen que ver con su sexualidad actual, es decir, con su forma de elaborar la excitación a través de los actos genitales, a través de los actos creativos, a través de los actos laborales, como elaboran esa excitabilidad que le genera ciertas circunstancias. Y otros, que son los neuróticos, la vitéricos, los fóbicos, los neuróticos obsesivos, en los cuales se produce por la sexualidad infantil, lo que recuerdo que decías hace unos programas, Laura, de que era esa vida infantil, esa afectividad que se repetía en el adulto, en el desarrollo de su vida, como se manifestaban ciertas ramificaciones o tendencias que habían correspondido a una vida psíquica infantil. Y todo esto para decir que todavía no tenía los instrumentos teóricos que le permitían fundamentarlo. Y sin embargo, ya se aferraba a algo que todos por entonces rechazaban, que era tener en cuenta la importancia de la sexualidad, de la energía que se genera entre las personas y de cómo justamente las personas se enferman por reprimir eso que se genera entre las personas. Y eso pasa en las empresas. Digo que acontece como escenario en esas relaciones que acontecem. Se van a escandalizar, Elena, la sexualidad en la empresa. Y muchas empresas que ponen normas para que no haya sexualidad en la empresa, no haya morío, claro que no es eso. Claro, claro, no es eso, no es que se garche o no se garche, sino que es del orden de que cuando un humano se encuentra con otro humano se produce sexualidad, es decir, que se manifiestan tendencias. Y a la vez con esas tendencias depende si yo lo reprimo o lo puedo elaborar psíquicamente y orgánicamente. Eso depende de mi éxito y mi salud. Entonces, las problemáticas que atiende el coaching psicoanalítico, sin ser un proceso psicoanalítico de un paciente, de una persona, sino con una intervención puntual o continuada, se le puede ayudar a la empresa o al trabajador o al directivo a pensar estos elementos sexuales, es decir, estos elementos energéticos, estos elementos de la comunicación que están interrumpidos y que por eso el coach instruido en psicoanálisis puede identificar y puede interpretar para que se modifiquen en la empresa. Sí, además que uno se engaña porque cree que lo que ve es lo real. Es decir, uno interpreta situaciones en la empresa quien no tenga la base teórica, interpreta cosas que pasan en la empresa y cree que lo que está viendo es verdad. Entonces interviene en la realidad de otra manera. Si puede ver la realidad, eso que está viendo de otra manera diferente, podrá decir frases diferentes, podrá pensar al otro de manera diferente y esa persona se podrá mover o esa situación se podrá transformar un poco. pero si uno lo fija en cómo lo piensa, no da más opciones, ¿no? Y si hay alguien de los que nos está escuchando y dice, vamos a ver, en mi empresa pasa que no hay buena comunicación con los jefes o que estos compañeros de trabajo no se hablan o que yo quiero plantear unas soluciones que los demás no ven como yo y estamos como atascados. Y a veces las personas o las empresas están dispuestas a gastar mucho dinero a veces para nada, ¿no? Para solucionar algo pero no con la solución adecuada o a veces no están dispuestos a hacer nada porque lo que quieren es justamente dañar la empresa, dañar al jefe, dañar al compañero, ¿no? Sí, fomentar el individualismo porque las personas aisladas es como como se destruye el trabajo y una persona cuando se unen a otra aparte que puedan surgir esos roces, ¿no? Eso que comentamos de celo, envidia también puedes producir con esa con esa adecuada gestión de todos esos sentimientos todos esos afectos puedes producir y generar mayor trabajo o un trabajo en una dirección más adecuada de la que a veces se le da Y entonces el coaching psicoanalítico aumenta el rendimiento laboral ¿para quién tiene efectos? ¿Para el empleado? ¿Para el jefe? Porque a veces en las empresas pasa que se siente que lo que el jefe te da o no es nada o es para la empresa pero que nunca te da nada para ti Bueno, también porque un jefe tiene que saber fomentar en sus empleados que piense que la empresa es suya que forme parte de ese proyecto porque si tú no crees que forma parte de ese proyecto no es igual no luchas por por una continuidad por por que haya unos mayores logros si no lo ves como tuyo no lo haces ¿Y cómo se consigue? que alguien lo vea como suyo Bueno, para que alguien lo vea como suyo es tener en cuenta al otro tener en cuenta al otro sus deseos sus inquietudes poder utilizar la individualidad de cada uno las diferencias de cada uno y fomentar esa motivación ese deseo e incluirlo en el proyecto que tenga una parte de sí en eso es poder escucharlo también porque hablar de comunicación pero comunicación no es solamente hablar es hablar y escuchar y hablarlo de cualquier manera sino escuchando esos deseos y que los pueda poner en palabra porque a veces el jefe reprime demasiado al otro quiere que se hagan las cosas de una misma manera si fomentas al otro tiene esa energía esa motivación esa creatividad la persona va a estar contenta porque el ser humano goza de de esa sorpresa es encontrarse cada día algo diferente si lo metemos en la tarea come y bebe goza de lo que tienes pero y como he de comer ni beber si al hambriento le quito lo que como y mi vaso de agua le hace falta al sediento y sin embargo como y bebo Beltor Breck a los hombres futuros pensando en el futuro uno busca ayuda uno se deja ayudar cuando no tengo futuro cuando estoy deprimido que es lo que le pasa a esta sociedad y a la mayoría de las personas pues estoy inactivo esperando 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 fracasar claro pero esperar esperar que te va a venir que te va a llegar si tú no haces nada por transformar eso o transformar la realidad te puede esperar cualquier cosa no si contacta con un buen psicoanalista y le ayuda y le orienta en esas futuras decisiones porque la mejor decisión ya es comenzar tu psicoanálisis Laura si hay una persona de Málaga de Andalucía que desea o necesita o está buscando un psicoanalista como puede contactar contigo si al 610 86 53 55 y a ti Elena a mi en el 626 67 33 22 buscan Elena Trujillo en Google y no van a tener ningún problema solo están tú al encontrarme bueno muchísimas gracias por habernos acompañado gracias Laura gracias a ti muchas gracias de este equipo y continuamos el próximo día en la sexualidad femenina radio muy bien la sexualidad femenina un espacio en radio tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de radio tentación con servicios lunis aprende un idioma con profesores de calidad disfruta de las ventajas de las clases por Skype ¿por qué elegir una buena profesora? porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje ahorras dinero y ganas tiempo aprende bien y rápido los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre te mantiene siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto o la recomiendo y realmente la recomiendo al 100% cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti el aprendizaje el aprendizaje